Hola Speckeepers, el día de hoy tenemos la revisión de estos dos nuevos jugos Tenemos el Ready Minx, una mezcla entre Ready y Mega Minx Y tenemos el 11x11 de la marca, ambos son de la marca Mofan Yoshi Y empezamos ya Y bueno chicos, acá tenemos al Melon 11x11 y al Ready Minx de la marca Mofan Yoshi ambos Vamos a hacerles una revisión rápida Primero el 11x11 Este junto con el 11x11, el 13x13 es uno de los cubos más grandes que tenemos Este es un cubo bastante grande Yo la verdad es que estoy muy animado porque a mi me gusta mucho la calidad de los cubos MF He tenido el MF3 RC2, RC3 y todos como este tienen los colores muy vivos Son Full Bright Las capas giran de lujo, todas están muy suaves Sí, yo creo que este va a suplir al Sensho para muchos de los que coleccionan cubos grandes Como escuchan, se puede escuchar que viene relativamente seco Pero igual está bastante rápido Corto de esquina si creo que si tiene un poquito Ahí está Es minúsculo pero si existe Bueno no es minúsculo O sea está Ah bueno y ahí ya no me arriesgo un poco porque acomodar todo este cubo sería muy satis Todas las capas son bastante suaves, rápidas Las capas internas en especial son importantes al momento de hacer el Free Slice Aunque yo creo que con un lubricado por lo menos en las capas exteriores este cubo ya quedaría excelente Vamos a realizar el clásico patrón antiornado para que vean cómo contrastan los colores Y bueno aquí ya lo tenemos A mí este cubo me ha encantado simplemente hacer el patrón No he encontrado casi ningún bloqueo Lo cual es bastante bueno porque yo sé que Si tuviera este cubo me gustaría hacer un Spitzol con él Por lo suave, lo rápido que es Tal vez me anime No 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 hay nomás porque si no el video sería muy largo Como pueden ver este cubo entra casi toda mi mano Lo cual es una buena señal porque así tengo más agarre para realizar los giros Y ahora voy a hacer un Sol pero de 3x3 nomás Vamos a tratar de hacer doble cross o algo así porque no sé si me canso ya Bueno vamos a hacer una cursa sencilla y empezamos Ya Acá juntamos dos pares Acá esto lo puedo hacer con 3 sexy moves No sé en qué momento se convierte esto en un video de F2L Acá yo sé que esto me va a quedar para insertar fácil desde atrás hacia adelante Si no más Si no más Se va a sorprender No A ver No me sé el Sol L Capas laterales están rápidas ¿Qué nos tocó? Una G La voy a hacer con dos agorimos Y nos queda Lo último No, no, ahora no Se equivocó Y acá vamos Casi dos minutos Bueno la verdad chicos yo no tengo mucha maña con estos jugos grandes Igual la sensación me ha gustado El problema es que se me desfasa mucho y es porque viene lubricado En algunas partes y en otras no, no sé por qué Pero bueno espero que les haya gustado el video Si es así dejen manita arriba Suscríbanse para no perdonarse ninguno de estos videos Acá les dejo dos videos recomendados Y nos vemos en el siguiente Chao